Mi nombre es Bárbara Canales, encargada del programa de inmunización del CESFAM de San Vicente. El día de hoy nos acercamos a la comunidad para informarles sobre el inicio de campaña Influenza correspondiente al año 2023. La población objetiva contempla a las personas mayores de 65 años, los enfermos crónicos de los 11 a los 64 años, personas embarazadas en cualquier edad o etapas gestacional, niñas y niños desde los 6 meses hasta quinto básico. Esto se llevará a cabo en los colegios a las cunas y jardines respectivamente. La estrategia Capullo para familiares de lactantes prematuros de 37 semanas de gestación menores a ella. Estrategia Capullo para familiares de lactantes inmunosuprimidos menores de 6 meses. Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta quinto básico, cuidadores del adulto mayor y funcionarios de los LAM, trabajadores de avícolas y de criaderos de cerdo. Y otras prioridades, los niños que no se encuentren en sala cuna, jardín, escuelas de lenguajes o colegios se deben dirigir al CESFAM para poder administrar su vacuna. Los niños que son mayores de un año tienen que acercarse al punto de vacunación externo que se encuentra en el CESFAM y los niños menores hacia el vacunatorio del CESFAM, el cual está dentro de las dependencias del mismo. Esto debido a que también tenemos vacunas programáticas. Si le corresponde vacuna programática, como por ejemplo de los 12, 18 y 3 años, el niño se vacuna el día de la vacunación junto con sus vacunas programáticas. Si la mamá no quiere que el niño se vacune en el colegio, tiene que firmar orden de rechazo porque esta vacuna es de carácter obligatorio y tenemos que tener un rechazo de respaldo de por qué la mamá o el familiar rechaza esa vacuna en el caso de los niños. Los invito a acercarse a los diferentes puntos de vacunación que también se van informando a través de las redes, ya que a pesar de que tenemos puntos de vacunación en el CESFAM, también generamos puntos de vacunación externos como CEDES, plaza de armas en ocasiones. Estar atento a las redes sociales, que es por donde se sube la información hacia dónde nos vamos a dirigir cada equipo.